porque ya quedó formalmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo la égida total de la Secretaría de Marina. Y como hoy fue el primer día, por eso se hizo este evento. Te escucho. A pesar de que el sábado 7 de octubre entró en vigor el acuerdo presidencial que incorpora el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Secretaría de Marina, este lunes se oficializó el control total que tendrá sobre las instalaciones aeroportuarias. Al respecto, el director general del aeródromo, Carlos Velázquez Tiscareño, informó que se redoblará la seguridad dentro de la zona federal y adelantó que los proyectos que se tienen es disminuir las casas de cambio, electrificar las rejas de seguridad de todo el exterior y evalúan introducir drones de vigilancia para hacer un área totalmente segura. Todavía tenemos puntos vulnerables y a eso nos vamos a dedicar. Ya comenzamos. Estamos electrificando ya toda esa parte y ya está en proceso de licitación. Vamos a terminar toda el área perimetral de asegurarla completamente. Vamos a meter sistemas de drones y vamos a meter mucho más cámaras para darle seguridad. Cuando uno piensa que una institución pasa a formar parte de una unidad castrense, como es la de Castrenia de Marina de México, lo primero que debe de pensar es que esa instalación debe ser inviolable como una fortaleza militar. Vamos a reducir las casas de cambio. Van a ser muy reducidas, van a ser reubicadas y con todos los controles de seguridad para que no tengan oportunidad las mismas casas de cambio, de dar la información del cambiario a otras personas que las esperan afuera. Asimismo, el vicealmirante en retiro indicó que el presidente López Obrador dispuso otorgar 1.500 millones de pesos más al presupuesto destinado para el próximo año en la terminal aeroportuaria, los cuales se destinarán principalmente en infraestructura, en el área operativa y de seguridad. En lo que el gobierno de la república decide cómo tratar este asunto tan complejo del TUA, me asignó en una de las juntas, señor presidente, 1.500 millones de pesos más para el próximo presupuesto, 1.500 millones más lo que se tenga presupuestado para este año. Nos asignó una cantidad extra que nos va a ayudar mucho a superar asuntos principalmente de seguridad y algunos asuntos también de confort para la gente. Velázquez Tizcareño reiteró que por lo pronto son 1.500 elementos de la marina que estarán operando en ambas terminales y garantizó los derechos laborales del personal civil que labora en las instalaciones aeroportuarias. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Ya aquí, gracias Óscar, ya lo había adelantado aquí hace tres semanas, el almirante Tizcareño, vicealmirante Tizcareño, que es el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta decisión del presidente López Obrador de otorgarle un extra de 1.500 millones de pesos al presupuesto que se apruebe en su momento en la Cámara de Diputados para el aeropuerto para que pueda operar el año que viene.